Ser Carmelita es vivir en comunión con Dios Día y noche en esta unión, en continua oración Día y noche en esta unión, en continua oración Día y noche en esta unión, en continua oración Adelantó el corazón, divina comunión Y al cielo adelantó Por la unión con Dios Amén 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 Entender lo vacío que es todo sin Él, en el interior estar con Él y el cielo anticipar. En el interior estar con Él y el cielo anticipar por la unión con Dios. Gracias por ver el video. Gracias.